Bueno, I'm gonna bust this and do this, I'm serious, just Suéltala Coge, lleva Coge, lleva Oye, coge, lleva Oye, seme Y regota La combinación que flota Yo que el bosquera Coge, lleva Oye, coge, lleva Ay, qué rico, qué rico suena Este ritmo, taca tu puta Ya está sonando y la pista llena Y aquí la gente no para de gozar Y es que esto suena sabroso Fue tumbado bien pegajoso Hasta que termine me la gozo Coge, coge, lleva Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Taca tu puta Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Taca tu puta Yo no paro de bailar Y esto suena sabroso Y yo me lo voy a gozar Y escucha como suena Y todo el mundo lo va a cantar Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Ataca tu puta Deja que este ritmo te lleve y ya Deja que lo malo se vaya y ya Deja que tu cuerpo se mueva y ya Y como dice ese coro Ataca tu puta Y todo el mundo bailando salsa choque Ya, lleva, ya, coge Ya, lleva, ya, coge Ya, lleva, ya, coge Ya, lleva Yo en mosquera Ya, bójalo 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 puerta, que salí sin llave, saque su campana, su cuiro, sus claves, que en mi casa se desorden cuando aquí la rumba acabe, y todo el mundo bailando el ritmo de moda, esta es pura santo urbana, nos metimos con todas y seguimos haciendo música bacana, esto es lo que más se escucha todos los fines de semana, mi pana, y todo el mundo saque su campana. Ya, 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 y todo el mundo bailando salsa choque. Ya, 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 ya Tú sabes cómo es que lo hacemos